Cielo, 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 alegre y pensamiento Quisiera estar a tu amor para vivir más contento Para vivir más contento Soy un hombre masticoso y no estás a mi lado Hasta el sueño se me pide que esté bien desvelado Que esté bien desvelado Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un pintor, pintor, una rosa como una flor de alegría Un negro en tu sonido, un negro de tu sonido Cielo, 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 de ti pensamiento Cielo, 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 cielo Hasta el sol no se ve, que esté bien desnudado, que esté bien desnudado Un pintor pintó una rosa como una flor de alegría Pero hay un pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa que me dio dos claves de lijo Pero hay un pintor que pinte los negros de tus ojos y doces Los negros de tus ojos y doces Regraza la vida